En este mundo Hay gente mala Pero también Hay gente buena Toda la gente Quiere y odia Así es la vida Es la trayectoria Dios nos hizo Hoy nos dio la vida Y nos quiere A todos iguales Blancos y negros Somos hermanos Malos y buenos Somos chicanos Tratemos todos De ser felices Tratemos todos De vivir en paz Que no haya guerras Que no haya rencor Y vivir una vida Mejor Conver Que no hay Habacas Est одной Amor No hay No hay No hay Gracias por ver el video.